Este es el baile del grupo 2, vamos a hacer una improvisación con animales primero, vamos a estar en la selva y después seguimos con el mapalén. Un fuerte aplauso para darle a la selva. Vamos por la selva. ¡Nos convertimos, creemos un león! ¡Cocodrillo! ¡Cocodrillo! Ahora vamos a un canguro, ¿cómo haces los canguros? Paramos, nos encontramos en un sapo, ¿cómo has hecho el sapo? Paramos, vemos una crota. ¿Cómo has hecho el sapo? Asimula las dos filas. Yo soy de Pimera. ¡Gracias! ¡Gracias!